Música Muriendo un 15 de diciembre y viviendo por siempre en todas las memorias, en todas las canciones, en todas las poesías, en todas las lluvias. Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio. Por nuestros muertos, toda una vida de lucha. Por nuestros muertos. Y los que nos dan, y los que nos dan, volverán. ¿Qué significa entonces haber nacido de un arpegio serrano y triste, tonada de arriero anclado en llaga, susurro indomable que al destino volasfema? Música 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 La patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Dina, escucha, el pueblo te repudia. Dina, escucha, el pueblo te repudia. Dina, escucha, el pueblo te repudia. Aquí están los compañeros. ¡Que viva la huelga! ¡Que viva la huelga! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos! ¡Que viva! ¡Que viva la huelga! 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 ¡Que viva la huel El muñeco Dina de Luarte. ¿Por qué estamos que vende a ti a volver a dar? Porque ayuda a la patria. ¿Por qué no vamos a quemar a los congresistas? Porque ayuda a la patria. Estamos en vivo. Tiempo real, como siempre, objetivo de las buenas y las malas. En todo acontecimiento, estamos ahí. Siempre con el pueblo, transmitiendo en vivo. Lo que a veces la prensa capitalina no informa, pues, obviamente, ¿no? Pero la prensa alternativa, estamos ahí. Quizás tiempo real. Mi nombre es Isabel Gutiérrez Sanco. Estamos en la vida interoceánica. ¡Escuchan! ¡Eso te espera! ¡Dina! 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 ¡Escuchan! ¡Eso te espera! ¡Cuando no vas a renunciar! Muy bien, ahí está. Lo han quemado. En todo caso, pues, el muñeco de Dina Uluarte. Por traición era lo que se dice. Por traición a la patria. Por traición a la patria. Por traición a la patria. ¡Fuera, mermederos! ¡Fuera, mermederos! ¡Fuera, mermederos! ¡Fuera, mermederos! ¡Fuera, mermederos! En estos momentos, estamos a quemar y darle prima a la sintonía a estos canales ferveleros de nuestra provincia de la comunidad de esa manera estamos haciendo sentir el refugio verdadero a esta prensa que jamás se informa con la verdad a esta prensa que siempre ha trabajado para el interés de las grandes mafias que hoy quieren seguir gobernando en nuestro Perú pero llegó el final de estos señores llegó el final de hacerse rico con informar con la falsedad y nunca decir la verdad ciertamente los primeros terroristas son ellos a quienes ellos nos tiran en sus diferentes medios de comunicación que nosotros los manifestantes que pedimos somos los terroristas porque estamos luchando por nuestros derechos porque estamos luchando porque no queremos más saqueo en nuestro Perú no queremos que nuestras riquezas se lo sigan llevando estos grandes monopolios pero sin embargo para estos señores todo está bien por eso de que hoy les decimos nunca más sintonía en la provincia